Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video, porque sí, como ya lo leíste en el título. El día de hoy vamos a estar haciendo un look de maquillaje inspirado en la nueva película de La Sirenita y fíjate que voy a estar utilizando varios de los productos de la marca Maximus Color. Tengo por aquí sus sombras, tengo por aquí también sus máscaras de pestañas que están muy mermaid, tengo por acá también labial y muchísimos otros productos que en el transcurso de este video te voy a ir mostrando. Yo como puedes ver, tengo el rostro totalmente limpio, entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es aplicarme los lentes de contacto, pero fíjate que estoy entre dos colores porque... no me acuerdo de qué color tiene los ojos Ariel, la sirenita, a ver, vamos a buscar referencias de la sirenita. Es que no sé si son como verdosos, son como agua, como verde agua. Ay, pero fíjense que yo voy a estar utilizando unos que me enviaron que son bastante diferentes. Te los mostré en uno de los últimos videos, entonces me los voy a aplicar. Son como azul marino, pero en medio tienen azul como cielo. Vámonos con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando una de cobertura completa. Ya hice algunas correcciones en el rostro y como puedes ver este look, lo vamos a empezar desde cero. Mira. Voy a utilizar mi esponjita para ir difuminando súper bien todo esto. Mira. Y vamos a aplicar corrector en la parte de aquí para dar un poquito de luz. Mira. Tiene mucho que no hago un maquillaje de fantasía. Vamos a difuminar. Se me olvidó aplicar el corrector. color más oscuro para ir haciendo el contorno. Mira. Vamos a afinar mucho las facciones. Vamos a sellar nuestros correctores. Primero voy a sellar todos los claros. Ahora sí con los ojos. Ya sabes. Voy a estar utilizando un primer en tono piel. El más clarito que tengas. Ese es el que vamos a usar. Y lo vamos a estar aplicando. Mira. En todo el párpado. Ahí está. Vámonos con el primer trío de sombras. Fíjate que voy a estar utilizando primero el tono moradito. Y este tono lo voy a estar aplicando y lo voy a estar concentrando en la cuenca. Mira. Vamos a aplicarlo de esta manera. Ya sabes. Tómate tu tiempo. Voy a hacer el mismo procedimiento en el otro ojito. Con la misma sombra. Tomar ahora una sombrita en gel que es como tubo cromática. Y la voy a estar aplicando aquí. Mira. Para darle como ese toque metálico y húmedo. Este mismo trío voy a utilizar ahora este tono que es como verde agua. Y fíjate que este tono lo voy a estar aplicando en la línea de las pestañas inferiores. Mira. Para hacernos las cejas voy a estar utilizando este labial indeleble igual de Máximus. Este. Pues es el más rojillo que tengo. Entonces como voy a utilizar la peluca roja para Ariel. Pues dije. Ah. Las cejas deben de ir rojitas. Mira. Ahí vamos rellenando. Nuestras cejas rojas. Vamos a utilizar un poco de esta sombrita blanca. Este. Esta es como a perladilla. Entonces vamos a aplicarla en esta parte de aquí del huesito. Es un maquillaje bien sencillito pero es fácil de realizar. Y solamente con unas sombras. Vamos a aplicarnos un rubor. Uno bien rosita. Vamos a aplicarnos un delineado con este delineador en plumín igual de Máximus Color. Este tiene una punta súper súper fina que nos va a ayudar a pues hacer un trazo perfecto. Solamente es un delineado este normal. Una punta bien finita. A aplicarnos nuestra máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Máximus también. A ver. Te la voy a enseñar porque no enfoca. Mira. Es esta. Tiene este cepillo. Y fíjate que esta es de biotina. Te voy a mostrar el cepillo para que lo cheques. A ver. Ahí está. Vamos a aplicar. Para separar todo esto. Traté de hacer este maquillaje lo más sencillo. Para que puedas recrearlo fácilmente si es que quieres maquillarte de la sirenita. Un poco de iluminador. Mucho. Bastante. Aquí no hay pocos. Ya saben. Brillito por acá. Brillito por acá. Por acá. Fíjense que como que no me convencen tanto los lentes de contacto. Siento que se ven bastante oscuros para este look. Pero. Pues igual y me los cambio. Estoy. Estoy en veremos. Vamos con los labios. Obviamente Ariel lleva los labios rojos. Entonces. Oye. Déjame. Abro tantito la toma. Fíjate que ya tenemos la mayoría de. Ay. Es que me puse un vestido. De. Nuestro. Maquillaje. Lo que voy a hacer es ponerme una peluca. Roja. Vamos a ver cuál se ve mejor. Y. Te digo que como que los contactos. No me convencen tanto. ¿Sabes? A lo mejor me los cambio. Oye. Uy. Ya tenemos por acá la peluca. Roja. Súper roja. Sangre. Ay. Ya me acordé. Que esta peluca. Esto. Estaba roto el broche. Oye. Déjamela. Con el último vamos a aplicarnos fijador. La sirenita más tatuada del condado soy. Ve nada más esto. Me encanta. Me encanta. Y la verdad es que es bien fácil utilizar estos productos de la marca Maximus Color. Ve nada más esto. Se ve súper bonito ¿no? No sé qué tanto parezca. Bien fácil y bien sencillo de hacer. Y mira. Este sería el resultado final. Y siempre sí me cambié los lentes de contacto. Siento que estos como que combinan mucho mejor. Le dan más a ese aire de la sirenita. Y como pudiste ver es un maquillaje bien fácil. Bien bien fácil. Bien. Rápido de elaborar. Con muy poquitos productos y todos. Recuerda que los puedes encontrar en su página en línea de Maximus. Ya sea por Amazon o en Coppel también. Para que vayas y lo cheques. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial. Recuerda que tengo muchas redes sociales. En todas me puedes encontrar como Makeup by Denise. Y si este tipo de videos y contenido te gusta. Me ayudas también muchísimo. Si te suscribes a mi canal y activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos. Abrazos y muchos papachos. Te veo prontito. Adiós.